Hola Wolves, les habla LadyWolf y estamos aquí para presentarles nuestro nuevo sistema de clave secundaria que nos va a ayudar a mejorar el sistema de seguridad en contra las terceras personas. Primero al momento de ingresar a los servidores te va a pedir que ingreses el calcín, en este caso vamos a poner WT Latino 2018. Ahí Jill ya luego vamos a recorrir y darle ok y te va a pedir una clave de cuatro dígitos. Vamos a poner una fácil, 1, 2, 3, 4. Chicos recuerden que en el momento de ingresar esto todo el mundo va a poder ver los números así que asegúrate de que no tengas a nadie detrás. Te va a mandar a repetir la clave que va a ser 1, 2, 3, 4 como ya indicamos y se va a colocar el calcín de nuevo así que sólo tienes que repetirlo WT Latino 2018. Ok y listo, contraseña creada y se puede ingresar ya a los servidores o al lobby. En caso de que quieras cambiar tu clave debes de dirigirte a menú luego a perfil y se le da clic en change seconds password o cambiar clave secundaria. Debes ingresar la clave actual que estás utilizando. Ya y el calcín. Le das ok y te va a pedir que ingreses tu nueva clave que vamos a hacer algo fácil también ponerla al contrario. 4, 3, 2, 1. Como se le dijo anteriormente se va a ver el teclado así que asegúrate que no tengas a nadie detrás. Ya. Luego vas a colocar la clave de nuevo pero aquí hay. Si quieres distraer a los que están por allí, fiscones y eso, puedes cambiar el teclado en ese botoncito. Y ya luego se le coloca otra vez el calcín y clave cambiada. Chicos, algo importante es que sólo te va a pedir clave una sola vez en esa PC. Si quieres ingresar desde otra PC tienes que volver a repetir la clave así sea el mismo día. En caso de que olvides tu contraseña debes clickear en el botón que dice help que te va a mandar atención al cliente para que envíes un ticket con todas tus dudas y sigas las indicaciones que ellos te den para poder resetear la contraseña. Y eso es todo chicos. Espero que este vídeo les sirva mucho y dejen por favor en sus comentarios cualquier duda que tengan para poder ayudarlos. Bye.